Comunicar a la población de Yurimaguas, que es el 22 de este mes de julio, tenemos un gran evento, Isanopan 2017, de las cuales nosotros como Movimiento LTV Yurimaguas estamos trabajando con la finalidad de sacar profondos para una inclusión social que tenemos este mes de julio y así invitar a las personas, a la población que participe en este evento que se va a llevar en el 22 de julio. Le pidemos hacer este 22 de julio. Sí, este 22 de julio a las 8 de la noche, donde que habrán artistas locales y artistas también que vienen de diferentes partes, de otras partes, Carapota, donde que vendrán artistas para realizar el certamen, de las cuales nosotros queremos impresionar a la población, que podemos trabajar. ¿Va a ser un certamen en todo caso? Sí, es un certamen. ¿El costo de...? El costo va a ser valorizado de 10 soles y 5 soles, donde que la población pueda pagar, pues no, lo mínimo. Bueno, en los últimos días ya todo va quedando bien y quitado para todo lo que va a ser esta actividad. De una manera bien autorizada. Sí, estamos haciendo todos los documentos, todos los trámites y agradecer también a la municipalidad por su gran apoyo que nos está brindando a diferentes causas, a casas oficiadoras, a amigos y amigas que nos están dando sus apoyos, sus regalos, donde que ellos también participan. Por la finalidad, le damos un granito de arena de esta zona y también como grupo también les agradecerlos de parte mía y de la población de Limaguas. Y por el grupo, la Junta Directiva, que estamos presidiendo ese nuevo movimiento que es el referente de Limaguas. ¿A cuántas candidatas ahora estarían participando en todo esto? Las candidatas son chicas nuevas, son chicas que están en este nuevo reto, en este certamen, de las cuales son 13 candidatas que están tributando por la corona. Y con la reina que sale elegida, pues vamos a trabajar juntos con ellas en diferentes actividades sociales que nos va a brindar a población de Limaguas. Y nosotros estamos incluidos dentro de eso y para eso pues este evento se está realizando, este 22 en el IPD.